En este caso nos encontramos con XM.com, quizás uno de los más conocidos que estoy enseñando y de los más usados que hay. En este caso vemos que por aquí nos pone 0.0 en Spritz, a partir de 0.0 prácticamente. Si entramos a su página específica de Spritz, nos informa un poco de que son a partir de 0. Como ves, en los pares de divisas más importantes tenemos además más de 1.000 instrumentos financieros, operas sin costes ocultos, etc. Y además también en otros tipos de activos que no sean divisas, tenemos también muy buenos Spritz a partir de 0.1 pips. Muy interesante la verdad. Dentro de su página te da más información sobre su funcionamiento de Spritz, que está muy bien. Incluso aquí tienes las condiciones específicas de Spritz para cada tipo de activo, CFD y demás. Por ejemplo, he abierto esa, que es una de las que más os puede interesar, que es la de Forex y demás. Y puedes ver aquí los diferentes pares de divisas. Y como vemos, los Spritz pueden ir hasta prácticamente 0.00001 Spritz, ¿vale? Así que bueno, muy interesante todo eso. Y nada, ya sabes que desde su página puedes ver más. Yo te dejaré en la descripción enlace a cada página y también la página de Spritz. Si quieres ver mi top 5 brokers sin Spritz y con bajas comisiones, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Recuerda, link en la descripción del vídeo.